. Eh, perdona. Apu? O sea, tu eres Apu? No, creo que se ha equivocado, no. Apu de Springfield que tiene un badulacque. No voy a ser yo Apu el de Springfield, el del badulacque. No, no soy yo. No digas que no, no, no... Que no eres tu que si quieres. Vamos a irnos a hacer una gorda ahí en el bar de mi cuñado. Lo siento, pero no. Venga, no me la desprecias, pijo. O sea, si tardamos más en hablar de lo que es la cerveza ahí. No. Venga, va, pijo, va. Venga, y vamos a hacer... ¿Que no? Espacito conmigo, eh. Que saco la chile este rajo de arriba abajo y te quiero hacer pa' nunca. Te habéis dicho si queréis una cerveza, ¿no queréis? ¡Anda a la mierda! Si vols te lo digo en valencià. ¡Tros de moñiga! Carabassa, fill de puta, peregona de merda... Mandrilor, que eres un mandrilor, el tio. T'havia dicho si querías una cerveceta. ¿Que no vols? ¡Este vas a rir a más! ¡Desgraciad! ¡Tisamos todos! Tira, tira, tira per ahí, que te agarro del coi te te tallo el coi. ¡Volví a convidarle una cerveza! ¡Qué men era una cerveza! ¡Hombre, tú sí que tienes que ser apu, ¿no? ¡Hombre, me has reconocido enseguida! Bueno, no es normal, hombre. Te he visto ahí... Te digo... Ya a ver si le digo a este si queréis una... No tengo una gorda en un bar de mi cuñado. ¡Hombre, por si me invitas a una cerveza que sea Daf, es la que tengo yo en el Badulake! ¡Sí! ¡Hombre! ¿Quién dice Daf? Dice... ¡Ah, un San Miguel! O sea, mi cuñado no sé lo... Lo que tiene, pero... Vamos y te invito ahí unas... Unas... Unas gordas, ¿ahí? Bueno, vale, pero esto... Yo creo que será el principio de una buena relación. ¡Adiós!